A pesar de que ha pasado mucho tiempo, no logro arrancarte de mí, no logro vivir sin saber que me esperarás. Y aunque fuiste tú quien decidió alejarse, no acepta mi corazón que acabe esta historia de amor, regresa por favor. Te extraño mi amor, que no puedo olvidarte, que eres mi adoración. Yo vivo para amarte, tu alma está en ansiedad, que ya no puedo más, regresa, regresa. Si tú has sido tú la niña de mis sueños, la que quiero para mí, con quien quiero compartir toda la vida. Noche a noche voy soñando en tu regreso, pero en cada despertar, me mata la realidad y me doy cuenta. Que te extraño mi amor, que no puedo olvidarte, que eres mi adoración. Yo vivo para amarte, calma esta ansiedad, que ya no puedo más, regresa, regresa. Regresa, regresa, mi amor. Regresa, regresa, regresa.